Hola a todos mis suscriptores, y amigos, y gente de Youtube que disfruta de mis vídeos. Antes de empezar, quiero agradecer a el usuario Supersonics de Taringa que hizo un post sobre mis primeros 4 vídeos. Gracias por compartir mis vídeos de Ridiculeando. También si gustan, pueden ponerme en su caja de otros canales y hacérmelo saber para que siga subiendo más vídeos. Bueno, este vídeo tratará sobre las 10 torturas más crueles de la Edad Media. Después de ver este vídeo, desearás tu muerte de un tiro en la cabeza. Este no lo considero un tanto top 10, ya que las torturas son tan crueles que no sé cómo calificarlas, así que las dejo a criterio de cada uno. Si eres menor de 12 años, te sugiero que abandones inmediatamente. Empezaremos con esta, que se llama las uñas de gato. Son un instrumento de tortura que consiste en largos rastrillos cilosos, con los que se arañaba la piel desnuda del torturado, el cual estaba atado e inmovilizado. Permite arrancar la piel desgarrándola a la plena luz del sol. Una variante alta tortura se aplicaba a ladrones, consistía en cerrar el puño de la mano y amarrar un guante de tal forma que al pasar el tiempo y crecerle las uñas por naturaleza éstas se enterraban en la mano. El siguiente, es un instrumento de tortura, llamado el mutilador de senos. Aparato terrible para ejercer dolor. Las mujeres que cometían aborto o adulterio se les aplicaba esta horrenda ejecución en la que, con este aparato, se les mutilaba ambos senos. La siguiente es la del tormento de la rata. Esta quizás la hayas visto en la película de Rápido y Furioso 2, en la que Verón mete una rata a un bote y lo calienta con fuego. Bueno, este es un tipo de tortura que utilizaban las personas de la edad media. Primero, se coloca la rata en el abdomen de la víctima, después, se coloca una jaula y se introduce un recipiente con brasas de carbón. Esto obligará a la rata de buscar la manera de escapar, y la única forma de escapar es excavando un túnel en las entrañas de la víctima. La tercera, y algo más dolorosa que la anterior, es la cuna de Judas. No estarás pensando en una cuna o algo parecido. Es un instrumento de tortura utilizado principalmente para sacar confesiones. Consiste en una pirámide puntiaguda, sobre la cual se alza a la víctima para después dejarla caer una o varias veces, de modo que la punta topará con la zona genital o anal con mayor o menor presión dependiendo de cómo evolucionara la confesión. La castrada es 101% segura xdddddd. La siguiente, mucho más dolorosa y muerte segura, la tortura del empalamiento. También ya la has visto si juegas Mortal Kombat, es esos Fatalities donde avientas al contrincante y se estanca en una varilla de hierro hasta morir. Bueno, esta tortura consiste en que la víctima debía sentarse en una gran estaca puntiaguda. Se dice que Vlad el empalador de Rumanía, mejor conocido como el Conde Drácula, ejecutó entre 20.000 a 300.000 personas usando este método. La siguiente, es la rueda tronadora. Se hacía girar una rueda lentamente y la víctima estaba amarrada con sus extremidades colgando. El ejecutor le daba sendos golpes con un mazo metálico quebrándole poco a poco sus huesos. Cuando la víctima tenía todos los huesos rotos, se ponía la rueda lo más alto posible para que las aves terminaran de hacer el trabajo. Otra más, llamada la limpieza del alma. También aparece en una película, exactamente en la de Iron Man. En la parte donde Tommy está encerrado en una cueva y llega un musulmán y le pide a el señor que está con Tommy que abra la boca para que le introduzca pedazos de carbón. Esta es la limpieza del alma, pero incompleta. En fin, se le metía carbón, o agua hirviendo. Incluso desde ahí empieza esa frase en la que dicen que te limpiez la boca con jabón, porque en ese tiempo la limpieza del alma contaba con este método. Ahora les mencionaré las que considero más dolorosas que las anteriores. La número 2, que es la doncella de hierro. Igualmente, famosa en muchas películas. Si no la conoces, es ese aparato que utilizaban los egipcios en los que guardaban a los cuerpos embalsamados, pero a diferencia de estos, la doncella de hierro tiene unos clavos extremadamente filosos, tanto que hasta atraviesan la carne como mantequilla. Bueno, pues ya te puedes imaginar que se hacía con las víctimas. El primero en meterse ahí dentro fue un falsificador de moneda. Primero, lo metieron dentro, después, cerraban la puerta lentamente, mientras las puntas afilarísimas le penetraban en los brazos, en las piernas, en la barriga, en el pecho, en la vejiga, en la raíz del miembro, en los hombros, en los riñones y en el trasero. Todos esos lugares menos en el corazón y cabeza, eso se debe a que la víctima debía permanecer sufriendo, haciendo gran griterío y lamento durante dos días, después de los cuales murió. Ahora esto lo considero un empate, que se da entre dos torturas, ambas las más crueles del mundo. Primero empezaré con el instrumento de tortura más cruel, llamado el toro de Falaris. Dejaré la imagen unos 10 segundos para que la contemplen y se imaginen en qué consiste. Tiempo, bueno, si pensabas lo mismo que yo, consistía en meter a las víctimas atadas dentro de un toro de hierro, bañados de queroseno, después de introducir un carbón por una rejilla de fuera, y debes imaginarte metido ahí, lo que se siente ser consumido por una simple brasa de carbón. El instrumento más cruel que haya conocido hasta ahora, ya que mientras gritabas de dolor y sufriendo con todo el dolor de tu vida, los espectadores morían de risa porque los llandos y gritos que haces, por fuera, se escuchan como si la figura de hierro estuviera gimiendo como un toro. Es bastante cruel de lo que te imaginas, ya que la primera persona en morir dentro del toro de bronce, fue su mismo creador. El emperador lo mandó a colocarse dentro del toro para ver si cabía, y lo encerró y lo torturó hasta morir. Ahora, la otra tortura, también que nunca la desearás, es la de la sierra. Te colgaban de los dos pies y después te cortaban desde las líneas de tus partes privadas, ha de ser el peor dolor del mundo y pues te ibas a morir de una pasada. Las causas para ser sometidos a esta tortura eran variadas asesinato, adulterio, blasfemia e incluso hasta un simple robo. Me gustaría ver al iluminado 7 como víctima de esta tortura jajaja XD. Lástima que la gillotina llegó muy tarde, que fue hasta el siglo XVI, así acabaría con la vida de las personas más rápido sin ningún dolor. Ahora es momento de decir, ¿cuál tortura te parece la más cruel de todas? También déjenme ponerles una situación hipotética. Digamos que cometes un robo, y te dan a elegir cualquiera de las torturas que te he mencionado. ¿Cuál de todas elegirías? Bueno, espero que respondan estas dos preguntas poniendo tu comentario. Gracias por 7 minutos de su atención. Se despide ridiculeando.